Este es el cuarto seminario que ya se hace en forma consecutiva. Lo que vamos a encontrar ahora básicamente va a ser una exposición por cuatro relatores de primer nivel. Está Don Jorge Lara Arregada, director de Cibre de Deportes Internos de Concepción. Don Samuel Garandande es experto en Derecho Tributario y Doctor en Derecho. Don Luis Carrasco Mendoza, fiscalizador de grandes empresas de Concepción. Y Don Hugo Tapia Kruk, que es abogado y socio de Praes y Waterhouse Cooper, también de Concepción. Lo que ellos van a exponer hoy día es básicamente el plan de cumplimiento tributario por parte del Servicio de Deportes Internos, alguna modificación a nivel de IVA y también el proyecto de reforma tributaria impulsado por el gobierno de Don Sebastián Piñera. Entonces, la verdad es que son temas que están en plena vigencia, temas muy importantes y convoca tanto alumnos, colegios contadores de Concepción, vienen de Tomé, de Los Ángeles, público general que está, pero muy muy interesados en estos temas que son constantemente cambiando. Recuerda que cambiamos en el 2014, se hizo una ley transitoria para después del 2016, después se modificó nuevamente la ley y ahora estamos nuevamente con otro proyecto de reforma tributaria. Por lo tanto, es un tema muy pero muy latente, de mucha actualidad. Hoy hemos sido invitados a este importante seminario para mostrar el plan de gestión de cumplimiento tributario 2018 y además hablar de la economía digital, que es un tema que está en pleno desarrollo en nuestra gestión institucional. Nosotros queremos hoy día hacer realidad lo que el plan de gestión de cumplimiento tributario nos pide, que es la cercanía con la ciudadanía, una nueva relación, de tal manera poder facilitar el cumplimiento tributario y sobre todo dar a conocer todos los instrumentos tecnológicos que tenemos para poder facilitar el cumplimiento de todos los contribuyentes de nuestra jurisdicción. O sea, por supuesto, todo proyecto de reforma siempre involucra cambios importantes, ¿no es cierto? Este obviamente es el caso. Aparte del tema de tributación de las empresas, se introducen bastantes normas nuevas, ¿no es cierto? Que todavía no son ley, pero que están ahí, ¿no es cierto? Y son relevantes mencionarlas. Y lo que hace la universidad es muy propia de una entidad responsable, seria con la comunidad, donde pone un tema que está sujeto obviamente a discusión, evaluación, crítica, y pone expertos a discutirla sobre ellas. Y hay personas que vienen a escuchar y esta discusión que se da acá es propia de la universidad del Estado, es propia de la universidad de la calidad de la Universidad de Biodío y es propia obviamente de un país civilizado y democrático, donde discuten las leyes. Y hoy día Chile tiene un parlamento que recibe los inputs y outputs que la sociedad les entrega. Yo creo que es fundamental que entidades como esta, como nuestra universidad, hagan estas labores de difusión, de discusión y de análisis de normas tan importantes como lo que es la ley tributaria. Yo destacaría el aspecto que juntamos en un salón como el Aula Magna, las nuevas generaciones con las generaciones que ya muchos de ellos pasaron por la universidad, de hecho estaba recién hablando con egresados de la universidad que ya están en el ambiente laboral desarrollándose, y es la transmisión de experiencias justamente entre la gente que ya está trabajando años en estos temas, con las futuras generaciones de profesionales que vamos a lanzar al mercado en un tiempo más.